¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy me pilláis en la cocina. La receta de hoy vamos a hacer un sanonoré, que es una receta típica de la cocina francesa. Así que si no te quieres perder cómo se hace, quédate porque empezamos. Para hacer la pasta choux vamos a necesitar 3 huevos pequeños, mantequilla, sal, azúcar, leche entera, agua y harina de media fuerza. La verdad que esta receta de pasta choux me encanta, nunca falla, es muy buena. Y la podéis utilizar para hacer profiteroles, Paris Brest, el sanonoré, Eclers, para hacer miles de millones de recetas con pasta choux. Para hacer la masa choux, en una olla vamos a poner el agua, la leche, la sal, el azúcar y la mantequilla. Una vez todo dentro, nos vamos a llevar la olla al fuego. Vamos a calentar todo hasta que hierva. Cuando veáis que la mantequilla está fundida y los líquidos hierven, vamos a añadir la harina. Y lo vamos a cocinar todo a fuego medio hasta que se forme una bola. Es importante no parar de remover en ningún momento y procurar que no nos quede ningún grumo. Ya veréis que a medida que se va cocinando la masa, se irá formando una bola. Y veréis que esta bola se deja de pegar poco a poco en las paredes de la olla. También os aconsejo que una vez hecha la bola, cocineis un poquito más la masa. Esto hará que se seque un poco más y al final nos dé mejores resultados. Cuando tengáis la masa lista, la vamos a sacar del fuego y la vamos a pasar al bol de la batidora. Después vamos a poner el accesorio de la pala y nos vamos a preparar para añadir los huevos en la masa. Os recomiendo que casquéis todos los huevos aparte antes de ponerlos dentro de la masa. Una vez cascados todos los huevos, pondremos la máquina a velocidad mínima y los iremos añadiendo de uno en uno. Cuando terminéis de poner los tres huevos dentro de la masa, subiremos la velocidad de la batidora al máximo. Y lo vamos a trabajar hasta que veáis que os queda una masa lisa y sedosa. En cuanto al tiempo de mezclado, que siempre me preguntáis, la verdad que es orientativo, porque a una persona le puede tardar más y a otra menos. Pero bueno, para que tengáis una referencia, a mí me ha tardado cuatro minutos en estar lista la masa choux. Cuando la tengáis lista, la vamos a poner en una manga pastelera y la vamos a dejar apartada para utilizar más adelante. A continuación, necesitaremos una placa de hojaldre. Lo que vamos a hacer es estirarla con la ayuda de un rodillo. Y después vamos a cortar una circunferencia del tamaño que queráis hacer vuestro sanonoré. Por ejemplo, la redonda que estoy cortando yo mide 18 centímetros de diámetro. Si os pasa como a mí, que después os va a sobrar bastante hojaldre, lo que podéis hacer es hacer pequeñas circunferencias de hojaldre para hacer pequeños sanonorés. Después vamos a retirar toda la masa sobrante y vamos a poner los hojaldres en una bandeja de horno. Para evitar que se infle demasiado en el horno, lo vamos a pinchar con un tenedor. Luego vamos a poner la masa choux encima del hojaldre. En primer lugar, vamos a recorrer todo el borde de la masa de hojaldre con la masa choux. Y después haremos una pequeña espiral en el centro del hojaldre. Los pequeños sanonoré los vamos a montar como veis ahora mismo en el vídeo. Y como toque final, antes de ponerlo en el horno, le vamos a espolvorear un poquito de azúcar glas. Y ahora sí que nos vamos a llevar nuestra base de sanonoré al horno. Lo vamos a hornear a 170 grados por 40 minutos con calor arriba y abajo y sin ventilación. Las bases pequeñas las he sacado antes del horno, las he tenido 30 minutos. Las bases, al sacarlas del horno, tendrán un aspecto como el que veis en el vídeo. Para un mejor resultado, las vamos a dejar enfriar sobre una rejilla. Y vamos a seguir con la receta. Ahora ha llegado el momento de hacer los profiteroles que van a rodear todo el contorno de la tarta. Para ello, sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado, vamos a hacer pequeños copetes de la masa choux. Ahora os voy a dar un pequeño tip para mejorar el aspecto de vuestros profiteroles cuando los horneéis. ¿Veis ese pico que nos ha quedado encima de todos los profiteroles? Lo vamos a quitar mojándonos el dedo con un poco de agua. Nada, simplemente lo aplanáis y ya está. No tengáis miedo, que el agua evitará que la masa se os quede pegada en los dedos. Una vez quitados todos los picos de los profiteroles, los vamos a llevar a hornear. Hornearemos los profiteroles a 170 grados con calor arriba y abajo y sin ventilación. Los míos han tardado aproximadamente entre 25 y 30 minutos en estar listos. Cuando estén listos, los vamos a sacar del horno y los vamos a dejar enfriar. Cuando veáis que los profiteroles están fríos, los vamos a agujerear de la parte de abajo y los vamos a rellenar con la crema chibust. Para todos los interesados en la crema chibust, en saber cómo se hace y tener la receta, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo a otro vídeo de mi canal donde lo explico. La verdad que yo os recomendaría cambiar en esta receta la crema chibust por una crema pastelera. Ya veréis que os gustará más y será más fácil de hacer. Una vez rellenados todos nuestros profiteroles, nos los vamos a llevar a la nevera o refrigerador y vamos a hacer un caramelo. Para hacer el caramelo vamos a necesitar azúcar y agua. Para hacer el caramelo vamos a poner en una olla el agua y el azúcar y lo vamos a cocinar a fuego medio-alto. Es muy importante que no remováis en ningún momento el caramelo, ya que se nos podría empanizar. Cuando veáis que el caramelo tiene un color que os gusta, sacaremos la olla del fuego y la pondremos sobre un trapo. También vamos a sacar los profiteroles de la nevera y vamos a proceder a bañar la parte de arriba con el caramelo. Vamos a dejar secar los profiteroles boca abajo. Vamos a volver a repetir el proceso para que lo veáis más claro. Una vez bañados todos los profiteroles, les vamos a dar la vuelta y los vamos a pegar con caramelo alrededor de nuestra base de pasta choux. Desde ya os cuento que probablemente el último profiteroles no tenga espacio para entrar, así que nos vamos a ayudar un poco de nuestras manos haciendo fuerza para que quede bien. Por último, no os olvidéis de guardar un profiterol para poner al final encima de la decoración. Ahora pondremos crema chibust o crema pastelera encima de la tarta y lo vamos a aplanar bien con la ayuda de una espátula. Y ahora ya, para acabar con la tarta, decoraremos con crema chantilly o nata montada. Muy importante hacer la decoración con la boquilla san honoré, ya que es la boquilla típica de esta tarta. Como siempre, os recomiendo hacer esta última decoración sin prisas, con calma y vigilando bien los movimientos. Y, sobre todo, si no tenéis práctica con este tipo de boquillas y las mangas pasteleras, os recomiendo hacer antes la decoración en un plato para practicarla un poco. Y ahora sí que, como guinda el pastel y para darlo por finalizado, le vamos a poner ese último profiterol. Mirad qué tarta más chula. No me digáis que esta tarta no es una tarta para hacer un domingo y dejar a toda la familia con la boca abierta. Así se me olvidaban las versiones pequeñas, más o menos os van a quedar así. Y ahora ha llegado el mejor momento de hacer pasteles, poderlos disfrutar y comerlos con toda la familia. Y para todos los que me preguntáis que qué hago con las tartas del canal, es esto. Las hago para un domingo y las disfruto con toda mi familia. Y aquí os dejo un pequeño avance de la próxima videoreceta del canal. Y hasta aquí la videoreceta de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que la practiquéis en casa y que abajo en los comentarios me dejéis qué otras recetas os gustaría que hiciera en el canal. Y ahora sí, me despido. ¡Hasta la próxima videoreceta, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!